Hola, buen amigo de los canarios, hola, buen amigo de los tiemblados. Hoy voy a enseñar la iluminación automática que tengo yo puesto en mi aviario. Este es el esquema eléctrico, por si lo queréis copiar, tener o algo, eso por mí. Y funciona perfectamente. Necesitamos una célula fotovoltaica, un reloj, un contactón, un enchufe y un interruptor. ¿Cómo actúa? Voy a explicar cómo funciona. La célula fotovoltaica, cuando es de noche, deja pasar la luz. Y lo que hace, le da un contactón, la bobina del contactón la induce, pasa la corriente y te deja la corriente del reloj. Cuando nosotros pongamos a las 6 de la mañana, se ponen las luces. Se ponen las luces. Cuando se hace de día, se apaga la célula y se cortan las luces. Y con el contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, lo que hacemos es, inducimos el enchufe de la radio. O cuando nada más que se haga de noche, se apaga y se enciende la célula, perdón, y se apaga la radio. Y con el interruptor, por si queremos ir normalmente, sin hacer, no pasa nada. Y funciona muy, pero que muy bien. Lo tengo hecho. Lo ideal, siempre he dicho, es noche y día. Pero esto es muy bueno, muy bueno, porque lo pongo a las 6, nada más que se hace de día, se apaga. Y así tenemos que tener los canarios siempre para la cría, 12 horas, 12 horas con luz, para tener las crías. Menos de 12 horas se moriría el pincho porque siempre estuviera sin comer y se moriría de hambre, de inadición, se moriría. Tenemos kilaviarios y tenemos kilomateriales, lo que es la radio, una radio siempre de la antigua, de la que se conecta automáticamente sola, si no, no valdría, ¿eh? A menos que le pongamos una radio de las nuevas que se ponga y se ponga con un reloj. Con un reloj de un reloj también funcionaría, con dos relojes también funcionaría. Pero yo lo tengo así porque es automático. Da igual que se haga de día, a las 9 que a las 12, que se encendería y se apagaría igualmente. Y la radio igualmente. Da igual, nada más que se haga de noche se apagaría la radio. Y nada más que se haga de día se encendería. Nada más que se haga de día, pero os digo en el sol, no con la radio, porque molestaría a los vecinos. Por eso lo tengo. Los materiales que te hacen falta, los tengo aquí. Tengo ahí mi cuadro con mi contacto, mi reloj y la célula fotovoltaica que la tengo fuera. Le interrupto más el enchufe. Y aquí tengo mi célula fotovoltaica. Que es la que me induce, la que me dice. Está hecho todo por mí y me va a ver estupendamente. Come los canarios más, está muy un gordo. Y hay que prepararlo para la pretemporada. Porque una cría de canarios tiene que estar mínimo 12 horas que la madre le esté dando de comer. Si no, se moriría y nadie se lo hemos dicho. Y los inviernos son muy largos. Y se pueden morir. Así tenemos los paros a las 6 de la mañana comiendo. Y le viene muy bien. Como es que la echamos de nuevo. Y si tenéis alguna pregunta o algo, lo contesto por el canal. Así que muchas gracias y hasta otra amigo de los canarios, hasta otra amigo de los timbrados. Adiós.